¡Suscríbete! Que la verdad me encanta, pero ya es el de los termos De hecho ya está aquí como que se me manchó Es lo que estaba viendo a la hora de sacarlo de ahí de la cocina Yo dije, ¡ay! se me está como manchado Y nada más es una parte Y bueno, es este Es este que me encanta, en rosa Pero aunque esté así, medio manchadito Lo sigo usando para tomar agua Y lo que más me gusta es que es de 2 litros ¡Súper bien! Otros de los que tengo Es este que es de la línea de topper En azul con verde, también de 2 litros Me acuerdo cuando trabajaba de noche Yo llegaba con mi termote para tomar agua toda la noche Y ahí está, me encanta también Que a veces sí se me hace súper pesados Pero pues es la cantidad que a veces me tengo que tomar Y les digo a veces porque no soy muy constante Otro que también me puede encantar Y que es en rosa Es este Este sí No es de topper Es una imitación Esta la compré En el mercado Y este tuvo un costo de 80 pesos Me acuerdo muy bien Porque con este tengo poquito Tendré como medio año con él Y me gustó Porque es en rosa Y no me costó tan caro 80 pesos porque El que es de topper Es un poquito más caro La verdad no tengo ahorita el precio Pero es un poquito más caro También este sí me lo regalaron Es de menor cantidad De un litro Pero es en rosa También Y esta también es de topper Aquí está Ya saben Este me lo regalaron Y ya saben que amo el rosa Pues ya se pueden imaginar Que yo soy feliz Esos son de los Más viejitos De los más nuevecitos Que tengo es este En rosa También Este realmente Mi hija Lo compró En En playa del Carmen Y Pues Me lo adueñé Me gustó Y me lo traje Con agua Un día a mi casa Y aquí sigue Y no me lo ha pedido Entonces Este también es de mis favoritos Y son muy pocos La verdad Son seis toppers Nada más Mis termos Mis vasos No pienso comprar más Porque Este Con eso son suficientes Y bueno El más nuevecito Que tengo Que me puede encantar Y que estoy un poco triste Porque no había en rosa Había en verde Agua Había un gris Había un color morado Que es el que les voy a enseñar ahorita Y ¿Cuál otro había? Un rosa Pastel Pero muy pálido No me gustó Entonces Aparte me dice Y ya tiene un rosa Entonces yo dije No Pues yo quiero entonces Un morado Lo voy a abrir No lo he abierto Lo acabo de comprar hoy Me encantó Vean Que bonito Está Me encantó La verdad Me encantó Vamos a abrirlo Trae su popote Y trae Su cintito Que lo puedes Llevar aquí En el hombro Yo normalmente Le estoy bien sincera Todos estos cintos Aunque sean De bolsa O de los termos Para agua No me gustan La verdad No me gustan Los Los tiro O los Tengo ahí guardados Pero la verdad No me gustan Entonces Pues vamos a ver Que tal nos va Con esta cintita Es para el termo Yo siento Yo siento que no la voy a usar La voy a usar Nada más así De mano Me lo voy a Transportar en mano Así La verdad Está hermoso Y es para dos litros Hermoso Mi termo Para el agua Y bueno Estos son mis seis termos Favoritos Son los que más Puedo elegir Para el transcurso Del día Y así no hay pretexto De estar comprando Botellas Y botellas Y botellas Porque pues no Mejor para rellenar Es lo más Práctico Y lo más Aparte no gastas Aparte no 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 hacemos tanta Como se dice ahora Que es mejor rellenar Que estar Este Desechando esas Botellitas Bueno Pues por hoy Ha sido todo Por favor Cuídenseme mucho Recuerden que en casita Nos están esperando Y me voy a Poner aquí Todos mis termos Cuídense mucho Por favor Y me voy a